Marcaba como una de las figuras del partido Facundo Castillón, otra vez hace el de gaste Godoy Cruz y otra vez se van casi con las manos vacías. Sí, la verdad que se buscó, se jugó bien, creo que hacía rato que no veníamos haciendo un buen papel en lo que es el torneo local, pero bueno, creo que se hizo el mérito como para ganarlo, estuvimos por muchos momentos con un jugador de más, así que la verdad que duele no poder llevarse tres puntos de acá, pero bueno, no queda otra que laburar, tratar de hacer las cosas bien en lo que queda de la semana para esperar el próximo partido. ¿Sirve ese esfuerzo que hicieron? ¿Sirven el mérito todo para la cabeza, pero no los desgasta un poco para lo que es la Copa y el Campeonato? Sí, la verdad que duele el tema de no ganar, pero bueno, sabemos que la única manera de estar bien es trabajando lo mental y tratando de laburar mucho, sabemos que ya dentro de unos días tenemos la Copa, así que no podemos pensar en lo malo, pensar en lo bueno y tratar de, bueno, en el próximo partido de afrontarlo con todo. La última, Facu, ¿para vos fue penal el de ayer que te caíste? Sí, la verdad que sí, sí, totalmente, porque ya le había ganado la posición y bueno, me tiré el cuerpo encima, pero bueno, ya está, son cosas que pasan, no lo cobró, está bien igual. Gracias Facundo. Hasta luego. Castillón. Bien, gracias.